Hola a todos, en esta ocasión les voy a enseñar a encontrar la katana en The Forest. Vamos a partir de la playa de los tiburones, que es como que el punto donde parten todos los tutoriales, y donde suelo asentarme, ¿no? Vamos a sacar la brújula y el mapa para que más o menos se vayan ubicando hacia donde estamos yendo. Vamos a ignorar mi pequeña casa y vamos a ir de una vez. Ok, bueno, para esto tenemos que seguir al campamento que está cerca a esta playa. Que está por un lago más o menos. Entonces, aquí está el lago y tenemos, aquí está, el campamento. Este es el campamento caníbal que más visito porque aquí spawnea cuerdas y tela y cosas así. Bueno, el punto es que no tenemos que detenernos aquí, sino que tenemos que pasar de largo, ¿no? Como yendo hacia el norte, hacia el noreste en realidad. Tenemos que pasar toda esta zona boscosa que caracteriza al sur de la península. Y bueno, mientras estamos yendo les comento que tenemos una cronología completa de The Forest. Incluye todo excepto Sons of the Forest, que, bueno, todavía no sale de manera oficial, así que técnicamente no es canon, según yo. Pero bueno, se las dejo aquí por si quieren verla. En todo caso, bueno, tenemos que continuar. Vamos a subir por aquí. Aquí hay otro campamento, el cual lo vamos a ignorar realmente, no vamos a mirar mucho. Es por aquí. Llegamos a este como valle o descampado donde ya no hay árboles. Hay solamente un montón de rocas gigantescas, ¿no? Y ahora aquí es un poco complicado encontrar la cueva a la que tenemos que entrar, porque todas las rocas son iguales, ¿no? Pero bueno, hay que seguir el mapa un poco. Ay, se está haciendo de noche. Bueno, no importa. Sigamos caminando por aquí. Gracias a Dios yo ya lo tengo marcado y no tengo que... Ay, me voy a sacar la mierda. Voy a intentar bajar despacio. Ay, sí. Sí, ya sé. Bueno, no importa. Gracias a Dios yo ya tengo marcada la zona, así que sé más o menos dónde es. Esta es la cueva. Pueden ver que está aquí en medio de dos piedras. Que está aquí como abajo de estas piedras, ¿no? Bueno, ya está marcado. Es justo aquí. Voy a enseñarles ahora en el mapa. Ahí está. Justo aquí, en esta zona. Ahora sí vamos a entrar a la cueva. Esta cueva es bastante profunda realmente. No hay enemigos, no se preocupen. O por lo menos no nos vamos a enfrentar a ningún enemigo realmente. O sea, la cueva se subdivide en otras cuevas en las cuales ya hay enemigos. Pero a la parte a la que vamos a entrar nosotros no hay. Otra cosa es que recomiendo cuando vengan aquí, que vengan lo más vacíos posibles. Porque van a encontrar sobre todo un montón de relojes, van a encontrar dinero, van a encontrar latas. Me parece que también hay chocolates, placas base y un montón de otras cosas. También, de ser posible, vénganse con algo para alumbrar. Bueno, si tienen la linterna sería perfecto. O si no, vénganse con palos y tela. Bueno, esta cueva es bien profunda. No es muy largo el camino que tenemos que recorrer. Pero igual, bajamos bastante. Bueno, ahora sí. Otra cosa interesante. Bueno, aquí vamos a recoger un poco de estas cosas que necesito para mi survival. Que estoy empezando a jugar otra vez. Una cosa interesante de esta cueva es que aquí también podemos encontrar algunos dibujos de Timmy y el torso de su muñeco. De hecho, aquí está el torso del robot de Timmy. Y aquí hay dos dibujos. El primero es el de las puertas de los misioneros. Que, bueno, ya lo explicamos en la cronología. Y el segundo es este, el del avión que muestra a Timmy y a Eric. Bueno, vamos a hacer un palito de fuego. Este palo, ¿no? Ahí está. Demasiado. Un palo, un palo y mucha tela. Mientras más tela le pongamos, más dura. No, entonces vamos a poner esto. No lo voy a encender todavía porque tenemos que subir ahora mismo. Estamos a nada de conseguir la katana. No se preocupen. Y, bueno, subimos por aquí y llegamos hasta esta intersección, ¿no? Donde tenemos este torso. Si vamos por... Digo, estas piernas. Si vamos por el camino de la derecha, encontraremos un mutante tipo Arcee. El cual no vamos a seguir. Así que nos vamos a ir por la izquierda antes que nos ve el mutante. Subimos este tablón. Bueno, y aquí nos vamos hacia la derecha. Al camino de la derecha. No hay nada. Y continuamos. Vamos a prender el fueguito porque no vemos nada. Ya que las cuevas en estas cuevas son muy realistas. Y, bueno, aquí podemos ir corriendo. No pasa nada. Es un camino bastante estrecho. Pero, bueno, supongo que es bueno. Así no es para unir caníbales. Y, bueno, continuamos por aquí. Continuamos. Somos recto. Y, ¿por qué no llegamos? Ah, ya. Aquí es. Esta es la zona. Aquí nos intentamos agachar un poco. Voy a escutar esto. Ya no es necesario. Y llegamos aquí. ¿No? Este es el refugio. Aquí encontramos varios pasajeros del avión. Vamos a encender la fogata para ver un poco. Y aquí está la katana. Justo aquí. Vamos a tomarla. Y, bueno, supongo que esto es todo. La katana. Ahora vamos a tomar un poco de placas base de las laptops. Y ya. Aquí hay mucho dinero. Hay dinamita. Hay medicinas. Y, bueno, gente. Supongo que esto sería todo. Esta es la katana. La ubicación. Y ya está. Si quieren que traiga más videos, tutoriales del Forrest. Solo díganme. Porque me conozco este juego como la palma de mi mano. No sé por qué no lo había hecho antes. En fin. Ya saben que tienen la cronología ahora mismo. Y ahora sí. Seguimos en mis redes sociales. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós. 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 Gracias.